Hola, amigos, humanos, hoy os habla un hombre orgulloso, no soberbio, orgulloso, el orgullo que uno siente con la satisfacción del deber cumplido cuando siente que se ha esforzado y ha hecho las cosas bien, que ha dado de sí cuanto más podía. O sea, un consejo que humildemente os doy a vosotros es que si algo te interesa y te involucras en algo intenta y da lo mejor que puedas. Hace escasamente una hora, acabo de superar una marca para la cual me llevaba preparando todo un año todo un año de esfuerzo que he cristalizado en una marca que he superado hace una hora el tiempo que he conducido desde donde ha sido esa prueba hasta mi casa y los minutos de compartirlo con mi compañera y me ha faltado tiempo para venir y compartirlo con vosotros. Esta marca, esta prueba que he superado me abre las puertas de par en par hacia lo que constituye el reto de mis 50. Yo tengo retos cada década, cada 10 años. No voy a contar lo que es porque es una cosa bastante personal de momento pero sí quiero reflexionar un poco sobre lo que hay detrás. El reto. ¿Necesitas un reto en tu vida? Necesitas, no importa lo que tengas, quién seas, la edad que tengas, el sexo, tu condición. Yo creo que parte de tu felicidad se basa en que necesitas salir de esa zona de confort que es tu vida y empujarte hacia un logro mayor. Necesitas retarte a ti mismo. ¿Cuál es tu reto? Quiero, no necesariamente que lo compartas o nos lo cuentes, pero que reflexiones sobre ello. Tengo una serie de vídeos que hice hace tiempo sobre consejos para ser feliz que son cosas que yo he ido aprendiendo aquí y allí y a mí me han valido y las he compartido en una serie de vídeos, los vídeos del remero. Os voy a dejar uno de ellos por aquí en el cual canto, que no cuento, lo que alguien ya definió como los tres conceptos básicos para ser feliz, que es algo que hacer, alguien a quien amar y algo con lo que soñar. Este es el reto. A esto es a lo que me refiero con este vídeo. Algo por hacer para mantenernos entretenidos, ocupados. Y si es algo, tiene que ser algo significativo, por supuesto. No puedes vivir toda la vida con un trabajo que no te satisfaga en algo, que no, que no, que en una actividad que no te ayude a sentirte realizado de una manera u otra. O sea, algo por hacer. Alguien a quien amar, tiene que haber alguien en tu vida que sea mayor que tú, que trascienda tu propia existencia, porque si no, acabas asqueado de ti mismo. Y algo con lo que soñar. Y repito, uno no puede acomodarse con lo que tiene, porque igualmente termina cansándose y asqueándose de ello. O sea, no importa todos tus logros, todo lo que lleves vivido, todo lo que lleves logrado, no importa, siempre tienes que tener un estímulo de conseguir algo más. Es importante, además, en estos tiempos de crisis, el encontrar algo que te mantenga estimulado, algo por alcanzar, un reto que a lo mejor luego no llegas hasta ahí. Vale, lo importante es el trayecto, no el destino, en muchas ocasiones. El esfuerzo personal y de superación y el sacrificio para alcanzar ese reto es lo que te va a mantenerte motivado y feliz. ¿Cuál es tu reto? Quiero que reflexiones sobre ello. ¿Me dejo algo en el tintero? ¿O es todo lo que quería decir? Creo que más o menos. Quiero tener una palabra de ánimo para aquellos de vosotros que, por la crisis o por la edad, os sintáis, os podáis sentir un poco desmotivados y decir, y cansados de la vida y de la existencia y pensar que siempre hay algo más. No puedes renunciar a retarte a ti mismo, a perder esa capacidad de superación. Y con la edad, con gente de mi edad, pues mucha gente traslada esa expectación de algo mejor, de un progreso, a los hijos, a los nietos. El ver crecer a los hijos y vivir a través de sus logros o esperar, hasta cierto punto puede ser, puede mantenernos en vilo y estimulados y alegres y excitados durante nuestra existencia, pero hasta cierto punto es hipotecar tu felicidad, porque tus hijos, tus nietos, otros a tu alrededor, no es algo que tú controles, no son tuyos, en algún momento van a vivir su vida, en algún momento no van a alcanzar a lo mejor las metas que tú esperas que ellos alcancen. Estás hasta cierto punto hipotecando tu felicidad. O sea, no importa en qué momento de tu vida estés, mantén siempre la llama de tu propio reto encendida. ¿Qué más esperas tú de la vida? ¿Qué más puedes conseguir? Una vez al año, a lo mejor, durante tu cumpleaños o durante el principio de año, cuando uno hace sus resoluciones, ¿esto es lo que hacemos? Intentar algo nuevo, algo que nos lleve más allá. O en lugar de una vez al año, a quien lo hace cada siete años. Siete años es un número que en muchas culturas es simbólico de progreso, como los siete chakras, o por ejemplo el programa que hay muy famoso que se hace en todos los países de la vida cada siete años, porque a los siete años uno es muy consciente ya de su infancia, un niño de siete años ya siente y puede razonar sobre su experiencia de la infancia. A los catorce tiene esa misma madurez sobre su adolescencia y sabe lo que le está ocurriendo. A los veintiuno tiene ya esa consciencia y esa lucidez de poder reflexionar y sacar conclusiones sobre lo que es su juventud. Juventud. Siete es un año significativo. En mi caso, en el caso de mi vida, cada diez años ha sido una década muy diferente en mi existencia. Es como voy por los cincuenta, cinco vidas. Y ahora mi reto durante los cincuenta lo empecé, ya digo, llegó un momento muy importante y eso es lo que... Pero no sé cuándo es el momento en tu vida en particular, pero sé que esa llama, ese reto no puede dejar de existir, porque el momento en que uno no tiene algo con lo que soñar, empezamos a morir. A lo mejor llega un momento y decir, no necesitamos más. No tiene nada que ver con no saber valorar lo que tienes y apreciar lo que te rodea y ser feliz con eso. No tiene nada que ver necesariamente con una ambición desmesurada que puede rayar la soberbia. No, tiene que ver contigo mismo y con saber que mientras estás vivo tú tienes una obligación, no sólo contigo, hasta cierto punto con los otros, de intentar superarte, de llegar a más. Estoy muy excitado esta noche por eso y espero que estas palabras te puedan servir a ti para algo. Hasta otra. ¡Gracias!